Good morning students, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Well, let's go to start the class for today. My name is Guadalupe Suáuse y junto con el profesor Emerson estamos trabajando en conjunto para que puedan llegar tanto los conocimientos en casa. Ok, sé que muy pronto vamos a vernos quizás por la aplicación Zoom y de repente tendremos clases ya en vivo. Ok, so let's go to start with the class for today. For that reason, let me to share my computer. So let's see. Ok, si bien es cierto, ya sé que han estado trabajando superlative and comparative architect. So today we're going to make a review, un repaso about both. Let's learn the difference when to use each one, cuándo usarlos, y algunas reglas for them. Ok, so the first that I need to do is just, this is our topic, review, superlative and comparative architect. Ok, so I need that you see, you watch this picture. What do you see there? There's, they're good. How many? There are six, right? So are they similar? Are they different? Yes, they are different. So para hacer ese tipo de comparaciones ya sea entre dos o entre el grupo, necesitamos usar tanto los comparativos como superlative. Ok, and what is the difference? Before that, I need that you tell me what is an adjective. What is an adjective? Do you remember? Yes. Se utiliza para describir o calificar al sujeto, al subject. En muchos casos, no solamente el subject, sino en este caso puede ser también dentro de una oración al pronunciado, right? Ok, so what is the difference between superlative and comparative cognitive? Comparative lo usamos para comparar dos elementos entre sí, ya sean personas, animales o cosas. Mientras que el superlative lo usamos para comparar a un solo elemento dentro de un grupo, ok? For example, Carlos is the taller, is taller, sorry, than Juan. Carlos es más alto que Juan. So two persons, right? Superlative adjective, Juan es el más alto de Juan. Juan es el más alto de Juan. So just a different. We have here some examples. We have some adjectives kind, kind, kinder, the kindest. Fat, fatter, factors. Lazy, lazier, laziest. Nice, nicer, nice. Fat, words, got words. Ok? So, antes de que puedas hacer tus oraciones, it's necessary to remember six rules, seis reglas, que para variar se aplican en ambos casos, tanto en comparativo como en superlative. Ok? Rule number one. Si el adjetivo es monosílabo, agrega para comparativo y R. Y para adjetivo superlativo, agregamos a S. Ok? Monosílabo de una sola sílaba, ojo se pronuncia con una sola sílaba al... una sola sílaba que tiene más fuerza de tus oraciones. Entonces, en English, we're going to share that in short adjective and long adjective. Vamos a compararlo en adjetivos cortos y adjetivos largos. For example, esta regla solamente aplica para los short adjectives, los adjetivos cortos. For example, fast, clean, small. Dice que agreguemos E-R o E-S-T, dependiendo del tipo de adjetivo. Fast, faster, the fastest. Clean, cleaner, the clean. Small, smaller, the smaller. Rule number two. Si el adjetivo es monosílabo, o short, short adjective. Y termina en consonant, vowel, and consonant. Termina, ojo. Lo que comienza o que está compuesto solo por ellos. Termina en consonant, vowel, consonant. Vamos a duplicar la última consonante y agregar E-R o E-S-T. A ver, veamos si se cumple. For example, we have fast. Consonant, vowel, consonant. Fin. Consonant, vowel, consonant. Acuérdate que es como termina. Entonces, en estos casos agregamos another consonant, duplicamos y agregamos E-R o E-S-T en su tarro. Fat, factor, the fastest. Thin, thinner, the thinness. Big, bigger, the figure. Be careful. Porque la W, a pesar de que termina en consonant, vowel, consonant, no aplica esta regla. Solo la W no podremos repetir la W nuevamente. No podremos duplicarla. Solamente agregaremos E-R o E-S-T. Por ejemplo, low, lower, the lowest. ¿Ok? Rule number three. Si el adjetivo tiene dos o más sílabas, o sea, long adjective, agregamos more al comparativo y the most en superlativo. ¿Ok? Obviamente antes del adjetivo. Honest, more honest, the most honest. Intelligent, more intelligent, the most intelligent. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Ok. Rule number four. Si el adjetivo termina en E, solo agregaremos R o S-T. Por ejemplo, acá vemos large, wide, nice, terminan todas en E o E en inglés. Large, larger, the largest. Y, wider, the whites. Nice, nicer, the nice. ¿Ok? Rule number four. Si el adjetivo termina en Y, vamos a eliminarla y vamos a agregar I-E-R para los comparativos y E-S-T para los superlativos. Por ejemplo, dry, eliminamos la Y, se convierte en drier o dryers. Heavy, heavier, and heaviest. The heaviest. Easy, easier, the easiest. ¿Ok? And the last rule. Rule number six. Si el adjetivo es irregular, cambia completamente. Acuérdate que tanto en los verbos existen los verbos irregulares a los regulares, pues en los adjetivos también existen los regular adjetivo and the irregular adjetivo. Por ejemplo, good is a regular verbo. So, cambia en comparativo. Better, en superlativo, that is. Bad, worse, how works. Far, farther, quarter, the farthest, further. Little, less, to least. Much, more, tomorrow. Ok? So, I guess that everything is clear. Y si no es así, puedes contactarte por medio de Cietwet para aclarar algún tipo de error. Ok? Acuérdate que this is our review about superlativo and comparativo. So, let's practice. Vamos a ver en las siguientes oraciones qué adjetivos usar y aplicando, obviamente, las reglas adjetivas. A Jira is young and ill of them. So, we need to, right here. Ok. Nos faltó agregar, o más que todo te voy a hacer recordar, que cuando tú utilizas comparativo, siempre vas a estar acompañado del young. El young significa que. Por ejemplo, tú dices, ¿no? El perro es más inteligente que el gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el down que vendría a ser en Spanish? Now in English, it's down. Ok? So, acuérdate, cuando tiene down, es comparativo. Ahora, en los superlativos no utilizan el down, pero se utilizan ya. Y el da va antes del superlativo para decir el más famoso, el más pequeño, the most beautiful, the most intelligent, the easier. Ok. Siempre utilizamos el da, el artículo da, antes del superlativo. Ok. Veamos acá. A Jira is young and ill of them. Is a comparative or superlative adjective here? Yes. Comparative. Why? Porque aquí está el down is. Y porque estamos teniendo a Jira, elephant, two elements, two animals. Estamos comparando solamente dos. Ok. ¿Qué adjetivo podemos utilizar aquí? Tall. Very good. Y según la regla, ¿cuál sería el comparativo de tall? Tall. Taller. Very good. What about a peak is than a shooting? Comparative. Very good. What adjective we can use here? Dirty. Ok. Dirty. Ok. Do you remember what is the rule for dirty? Do you remember the adjective that finish in white? Yes. We raise white. Tear. 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 Right. Y agregamos. I-e-e. Tear. Ok. Chihuahua is dog of old. Hmm. Superlativo comparativo. Superlativo. So, we're going to write dog first. ¿Y qué adjetivo podemos utilizar? Ok. Small. What is the superlativo for small? Small. Hmm. Smallest. Good. Chihuahua is the smallest thought of the all. De todos, ¿no? Of all. Ok. Carlos is a student in the classroom. Superlativo comparativo. Superlativo. Good. So, we're going to write that. What is the adjective that we can use here? Podemos usar varios, ¿no? Estoy tomando el que, no sé, me sea más recurrente. The. Carlos is the. The could be the most intelligent. Ok. The most intelligent student in the classroom. Good. Bueno, chicos. Ya hemos practicado. Tú lo vas a hacer más en tu formulario. Let's go to see the activities. Ok. So, todas las actividades que hemos estado enviando deben estar de alguna otra manera registradas en tu cuaderno. Y si no, por favor, trata de nivelarse para poderlas recopilar todas. Well, en esta activity, you're going to open your notebook. You're going to write the date and the topic. Do you remember the name of the topic? Yes. Review, review, comparative and satellite, right? So, y después de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar las preguntas de tu formulario y sus respuestas. O sea, vas a tomar una foto y me las vas a enviar por el cierre cuenta. Luego, necesito tener evidencias también acerca de tu sticking, ¿ya? Porque no es solamente writing. So, necesito que hagas cinco ejemplos utilizando los superlatifs y comparatifs. Puedes hacer dos de superlatifs, tres de comparatifs. Ok. The number doesn't matter. Y de forma oral. Ok. De forma oral vas a decir tus oraciones. Para esto necesito que las grabes, ya sea por medio de audio o video, y me las envíes al cierre. Ok. En este formulario obtendrás un puntaje que no especifica una nota con exactitud, pero que sí puede ayudarte a medir tu grado de comprensión. Puedes resolverlo cuantas veces quieras si es que tienes errores. Y así tú también estarás retroalimentando. Ok. Y más que decirte, see you soon. Espero que tengas a nice day. Recuerda que siempre estamos para ayudarte. Y, bueno, see you in the next class. Bye bye.